Hola ¿Cay en la boca? Sí, no me gustan. ¿Cortúrem, verdad? ¿Ambalas antes de que vi que sea? Ya, ya, ya. ¿Vas a hacer 100%? No, vale. ¿Ambalas 8% de las 10%? No, no, no. ¿En la 8%? Ah. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.